Para la rosa que le gustan los boleros Que valen de cachetito Para la rosa que anda cacheteando el pavimento Cupen Para la rosa que anda cacheteando el pavimento Bueno, está buena Está bonito, bolerito ¿Cómo voy a hallarte? Vamos aquí a ensayar Ahí como salga un monte de hueito Pues para la botana Aquí, si hay Entre yo y el cachete Lo vamos a echar y dice ¡Suéltala, Cupen! ¿Qué? Arregale, arregale la I, ingeniero ¿Has comido? Es el mamón, ingeniero ¿Qué viene? Pero ¿cómo voy a hallarte? Si me di, me lo mordiendo De tu vida Los veinte años Había el dolor Confríte Hoy te vas Y que yo si tú te bendiga Estoy triste Al saber que me abandona Yo como niño Yo de ti me enamoraré Pero no tengo derecho A retenerte Si me diste Si me diste De tu vida Demasiado Que aléjeme de llorar Que no me supo acertar Si entenderte Has decidido Tienes el derecho A vivir Que te puedo ofrecer En los plazos De mi vida Pero ¿cómo voy a hallarte? ¿Qué? ¿Qué? Te lo he enseñado Haremos bueno Lo de tu vida Los veinte años A mi lado Los cumpliste Hoy te vas Y que yo si tú te bendiga Echale, compadre No se apague De nombre Echale, échale Ay, compadre Te he aseguro Que no me supo acertar Y es que Tienes el derecho que te acuerdas de hoy en el ocaso de mi vida. Pero como yo odiarte, si me viste lo más lindo de tu vida, los veinti años a mi la voz perdiste, que te acuerdas de hoy en el ocaso de mi vida. Pura botana. Ándale, quedó por ahí un segundazo aquí a la brava. Ahí quedó por ahí esta bonita canción, Boldito, ¿como vos lo vi?